Bienvenidos una vez más. Yo soy Mónica Corrales y el día de hoy quiero compartir con ustedes este maravilloso producto de encaje comestible de la marca Cherry and Cake. Muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros a esta hora. Recuerden que estamos acá desde Costa Rica transmitiendo para todo el mundo. Gracias a Cherry and Cake por la invitación y por supuesto invitarlo para que, recuerden que este video quedará grabado en el canal de Sin Secretos con Doris y además invitar a todas las personas que se encuentran acá en nuestro país para que puedan adquirir los productos de esta maravillosa marca Cherry and Cake. Recuerden que estamos ubicados en Liberia, Guanacaste, en San José por la Cañada, en San Pedro y en Tips Pavas. Y recuerden que también usted puede visitar la página www.tipscr.com, hacer sus compras en línea, aprovechar los descuentos que tenemos por ahí en artículos seleccionados y para que usted pueda adquirir, como le digo, estos productos y pueda agilizar y embellecer sus proyectos. Gracias por acompañarme. Espero que les guste muchísimo la clase. Yo estoy feliz de compartir con ustedes y sin más que agregar, vamos a empezar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Muy bien, como les decía, entonces el día de hoy vamos a hacer una decoración con este maravilloso producto que se llama Sugar Lace. El Sugar Lace es una preparación que ya viene en polvito para que usted pueda preparar o pueda realizar estos proyectos tan bonitos. El paquete trae unas especificaciones, pero yo les voy a dar unos tips para garantizarle la efectividad de este maravilloso producto. ¿De acuerdo? Para que les queden bien, bien bonitos. Estoy utilizando, acá en mi proyecto, el fondant de frutos rojos de la marca Cherry para que usted se acerque a las tiendas de tips Costa Rica y los puedan adquirir. Las personas que tienen la posibilidad, como en México y otros países, de adquirir estos excelentes productos, pues recuerden que hay una línea bastante variada de fondant y bastantes sabores, sabores diferentes, riquísimos. Y pues, bueno, ahí ya los puede conseguir en tips. Entonces, vean, vamos a hacer hoy esta florcita. Vean que es una flor bastante sencillita. Yo les voy a explicar una forma muy, muy sencilla de hacerlo. Y, Mati, póngame la cámara, la left, ajá, y vean qué bonita que queda. La florcita, es una florcita muy sencilla. Y vean que esta decoración de encaje comestible, pues es una opción muy bonita. Voy a dejarlo por aquí para que lo puedan ver. Matías, que es mi hijo que tiene 10 años, él me va a estar leyendo los comentarios, las preguntas, y ahí poquito a poco vamos a ir quitando cualquier duda. Entonces, para la preparación de esto, vaya tomando nota, apunte todo muy, muy bien. Tenemos... ¿Preguntos? Ok, muy bien. Entonces, para esta preparación vamos a necesitar. Acá en el paquete vienen unas indicaciones y dice que por una cucharada, dos cucharadas de agua. Dependiendo de la humedad que haya en su país o donde usted viva, podemos bajar un poquito el agua. Ok, pero sí es importante agregar glicerina porque la glicerina nos va a ayudar a darle elasticidad al encaje y nos va a permitir que él no se quiebre, ¿verdad? Nos va a dar esa textura como de tela. Entonces, sí es necesario agregar glicerina. En el paquete no lo dice. Entonces, vamos a agregar lo siguiente. Entonces, yo voy a agregar primero dos cucharadas... una cucharadita y media, una cucharadita y media de agua, un cuarto de cucharadita de glicerina. Voy a agregar la glicerina. Lo movemos un poquitito. Y si usted quiere hacerlo de color, acá en el líquido usted puede agregar el colorante. Preferiblemente vamos a utilizar un colorante que sea en gel, ¿verdad? Para no agregar líquido de más o puede ser también un colorante en polvo, ¿de acuerdo? Vamos a colocar entonces dos cucharadas de nuestra preparación para encaje comestible Sugar Lace. Voy a traerme una cucharita nada más. Y voy a traerme una servilletita nada más por acá. Y vamos a agregar una... Póngame la camarita aérea, mi amor. Y dos. Estoy usando la cucharada. Esta es la que contiene 15 mililitros, ¿ok? Entonces, son dos cucharadas, una cucharada y media de agua y un cuarto de cucharadita de glicerina. Esto lo vamos a mezclar. En esta preparación yo lo voy a hacer blanco. Entonces, como lo voy a hacer blanco, le voy a agregar colorante en gel para que me dé un color blanco más intenso, más bonito, más blanquito. Entonces, voy a agregar unas tres gotitas de colorante y esto lo vamos a empezar a mezclar. Nos debe dar una consistencia como pasta dental, como si fuera pasta de dientes. Así es como tiene que estar. Entonces, vean, si ustedes ven que les queda muy seco, entonces le pueden agregar una gotita, nada más unas gotitas más de agua. Pero vean, la textura es como de pasta de dientes. Ahora, si ustedes quieren acá, yo tengo aquí una esencia, esta es una esencia de tutti frutti. Entonces, yo le voy a agregar unas gotitas de esencia, nada más, como para darle un olor diferente, porque ella viene muy neutro, el olor. El olor es muy, muy neutro. Entonces, como toda preparación, a mí me gusta más, este, cuando hago este tipo de preparaciones, ya sea fondant o sea royalizing, inclusive este, que estamos utilizando, a mí me gusta usarlo, digamos, lo preparo, lo tapo y le doy al menos unas ocho horas de descanso para poderlo ya utilizar, ¿verdad? Entonces, yo lo tapo con un plastiquito adhesivo, vamos a colocarlo en plástico adhesivo. Y ustedes lo van a conservar acá durante unas ocho horas o unas cuatro horas antes de utilizarlo. Sin embargo, lo pueden utilizar de una vez, lo pueden usar de una vez si ustedes quieren, ¿ok? Pero a mí me gusta darle un tiempito de reposo. Vamos a hacer uno, pero con color, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo sería hacerlo con algún color. Mati, ¿no tenemos alguna pregunta o algún saludito que nos quieran hacer? Cuéntenos, díganos, voy a traerme un colorante. Dice Jessica Herrera, saludos desde Mante, Tamaulipas, México. Gracias, Jessica, por compartir con nosotros a esta hora. Saludos desde Costa Rica. Un abrazo fuerte. Póngame, mi amor, póngame los saluditos y las preguntitas. Voy ahora a hacer acá, voy a preparar entonces uno con color. Doña Maribel, saludos, gracias por su fiel sintonía con nosotros. Saludos y un abrazo hasta Curridabad y a toda la gente que se encuentra por allá. Voy a colocar acá, Mati, todo un experto, ¿verdad que sí? Entonces, una cucharada y media. Una cucharada y media. Dora María Rodríguez dice, hola. Hola, Dora. Lorena dice, buenas tardes. Lorena Ortigosa, saludos, un placer tenerla por acá. Muchas gracias. Diana Marcela, hola, buena tarde. Para usted también, muchas gracias. Vamos igual con la receta. Una cucharada y media de agua. Hola, Jimena, saludos. Un cuarto de cucharadita de glicerina. Lo vamos a mover bien. Bien, colocamos de una vez el colorante. ¿Ven? Yo voy a colocar, estoy utilizando en este caso, el color coral de la línea Premium de Cherry. Rosa de la Paz, buenas tardes. Saludos, Rosa. Muchas gracias por conectarse. Marisa Maribel dice, buenas tardes también. Irma dice, que son excelentes productos. Me encantan. Saludos desde Durango. ¿Verdad que sí, doña Irma? Perfecto. Son maravillosos estos productos de Cherry. De verdad que vienen a facilitarnos y a embellecernos muchísimo más nuestros proyectos. Entonces, vean, aquí estoy haciendo como una tintura, ¿verdad? Estoy haciendo un color. Ya está completamente incorporado el colorante. Isabel Arce dice, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por compartir con nosotros. Dorita Hernández dice, lo conserva a temperatura ambiente. Muy bien. Este producto, si ustedes lo hacen así en cantidades poquitas, lo mejor es gastarlo en el momento, ¿verdad? Utilizarlo completamente todo para, porque es más fácil de conservar el encaje comestible ya preparado, que guardarlo así en la pastita, porque si no, si ustedes lo guardan así, ¿verdad? Si ustedes lo quieren guardar así, lo que les van a durar son aproximadamente ocho días en refrigeración. Sin embargo, si ustedes hacen todos los encajes y los tienen listos, ya yo les voy a enseñar cómo más o menos los tenemos que guardar, entonces les van a durar hasta un año, duran conservándose en un plastiquito adhesivo. Ya yo les voy a explicar cómo tenemos que empacarlos para guardarlos. Y pues ustedes los van a tener preparados ahí listos para cualquier aplicación. Recuerden que el encaje comestible se puede aplicar en galletas, se puede aplicar en paletas magnum, en pop cakes. Para cualquier decoración es importante y es súper práctico tener encaje comestible ya preparado. Entonces ven, esta es la preparación si la hacemos en color. Ahora, voy a tapar esto un momentito. Beatriz Santiago dice, gracias por enseñarnos tantas cosas. Ok, ok. No importa, Mati. Ahí me lo, me lo, ¿me lo puedes volver a poner? No. Ok, ok. Julia Gutiérrez dice, hola, muchas gracias, saludos. Ok, voy a correr esto por acá para enseñarles y explicarles cómo lo vamos a agregar. Ajá, dice que gracias por enseñarles cosas tan beneficiosas para la decoración de los pasteles. Voy empezando a verlos y me perdí de cómo se llama el polvo. ¿Podría enseñar el paquete, por favor? Con muchísimo gusto. Este paquete se llama Sugar Lace. Sugar Lace hay en presentación de un kilo y en presentación de 250 gramos también. Ok, entonces yo me voy a traer por acá una paletita para explicarles cómo acá yo tengo entonces un tapetito. Eso sí, tiene que ser un tapetito de silicón. Tiene que ser un tapetito de silicón. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una partecita del producto. Voy a secarlo un poquito porque lo había lavado. Porque hice uno en color negro, unos en color negro, entonces para que ustedes vean. Entonces vamos a ir agregando el producto y el tiempo de secado, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo a temperatura ambiente, pero si lo hacen a temperatura ambiente tienen que guardarlo en un lugar donde no le pegue corriente de aire para que él pueda secarse, ¿verdad? O que más que todo la temperatura del ambiente, si está muy húmedo el clima no lo va a dejar que se seque, ¿verdad? Entonces pueden dejarlo a temperatura ambiente o guardadito en el horno de la cocina. En una bandejita lo guardan ahí por 24 horas. Tiene que ser de un día para otro aproximadamente. Esto lo vamos a pasar hasta llenar todos los huequitos y después vamos a quitar el excedente. Ahora, lo pueden cocinar también o bueno, hornearlo en la cocina, ¿verdad? Durante unos 5 minutos, pero la forma de hornearlo tiene que ser en la temperatura mínima, pero mínima completamente como para cuando hacemos suspiros. Y vamos a dejar entreabierta la puerta del horno, ¿de acuerdo? Para que la humedad que sale con el calor se vaya por esa ranurita que vamos a dejar en la puertita del horno. Entonces ya les voy a explicar también. Entonces vean, aquí vamos a agregar todo el producto y con un raspe, como se dice en muchos países, y si no, con una rasquetita de estas, así, yo voy a quitar el exceso. Aquí, con mucho cuidado, despacito, sin presionarlo mucho tampoco, y quito el exceso, ¿ok? Es importante, como les digo, agregarle la glicerina, porque la glicerina nos permite que él quede más elástico. Le va a aportar elasticidad. ¿Ok? Entonces, si nos quedara algún huequito por ahí, nada más con una espatulita más pequeñita, yo voy tapando esos huequitos, porque el chiste es que esto quede completamente bien cubierto, todos los huequitos, para que nos dé esa sensación o ese aspecto, esa apariencia de encaje. ¿Ok? Entonces vean, si ustedes lo van a hacer al horno, vamos a colocar el encaje, el encaje en una bandejita, así, ¿verdad? Y lo vamos a llevar al horno a temperatura mínima, en la temperatura completamente mínima, donde dice warm, es más, ahí donde dice nada más mantener caliente, ¿verdad? El tiempo para que esté su encaje va a depender también de lo profundo que sea su mantelito, su silicón, ¿verdad? Hay algunos encajes que son un poquito más, más profundos, entonces van a durar un poquito más, pero entonces vamos a colocarlo en el horno y vamos a dejar una abertura, ya les voy a explicar cómo, una aberturita, acá, y vamos a colocarla en la puerta, así, en la puerta del horno, y vamos a dejarlo así, ¿ok? Así es como tiene que quedar, 5 minutos aproximadamente, no se puede pasar muchísimo, porque si no, tiende a quebrarse, porque se va a tostar mucho, ¿verdad? Entonces puede ser de 3 a 5 minutos, si ustedes ven que todavía está muy húmedo, por, como les digo, si el tapete de silicón que ustedes tienen es muy profundo, entonces obviamente se va a llevar un poquitito más. Eso es, si los hacemos en el horno. Ahora, si los hacemos en un deshidratador, si los hacemos en el deshidratador de alimentos, solamente lo vamos a colocar en la bandejita, en la bandejita, ¿verdad? Acá, yo lo coloco así, y lo vamos a colocar en el deshidratador de alimentos, ahí no se ve mi deshidratador, pero ahí lo vamos a colocar en el deshidratador, en la temperatura mínima, durante aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, eso va a depender, porque puede durar un poco menos si usted le sube la temperatura, pero yo prefiero que esté en la temperatura mínima del deshidratador y dura aproximadamente unos 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ¿de acuerdo? Y si lo hacen a temperatura ambiente, como les expliqué, los tienen que dejar en un lugar donde no les pegue mucha corriente de aire y dejarlos al menos 24 horas, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto, ¿verdad? Yo tengo por acá uno ya, que ya se secó, ¿verdad? Ya lo tengo acá, Mati, regáleme la toma aérea, voy a correr esto para ir haciendo espacio y mostrarles cómo se ve. Entonces, vean, aquí lo tengo guardadito en el tapetito, para que ustedes vean cómo lo vamos a desmoldar, ¿ok? Entonces, esto lo que vamos a hacer, yo lo tengo guardadito así, en un plastiquito, porque si lo dejo a temperatura ambiente, se me va a secar mucho y se me va a hacer como una chancleta, o sea, se va a hacer, se va a pandear mucho, ¿ok? Entonces, siempre vamos, para que él esté hidratadito, vamos a guardarlo así. Entonces, para separarlo, Mati, regáleme, ¿no se puede una tomita más cercana? Ok. Yo lo que voy a hacer es separar, separarlo aquí, y lo voy a colocar boca abajo, en la mesa, y apoyando mi mano, voy a ir separando, muy, muy despacio. Voy colocando mi mano, y muy despacio, voy quitando acá el tapete. él va zafando suavecito. No le pongo ningún tipo de grasa al moldecito, al moldecito de silicón, no le pongo ningún tipo de grasa, porque si yo le pongo grasa, cuando, este, lo estoy colocando, el producto se me va a estar zafando, se va a estar, levantando, cuando yo lo coloco. Si yo le pongo acá aceite, o algo al tapete, cuando yo lo estoy separando, cuando yo lo estoy acá, pegando, perdón, o lo estoy aplicando sobre el tapete de silicón, él tiende a separarse del tapete. Entonces, no le vamos a colocar nada. Un tip muy importante, para mantener nuestros tapetes de silicón, en buen estado, es lavándolos solamente con agua. ¿Ok? No le pongan jabón, no le vayan a colocar jabón adentro, así, porque si no, entonces le quitan, lo limpian muchísimo. Entonces, le van quitando como la grasita que tiene, ya natural, y, este, es mejor así. ¿Vean qué bonito que queda? ¿Vean qué lindo que se ve? Queda muy natural. Es importante quitar los excedentes, ¿verdad? Cuando lo estamos aplicando, para que no, para que todos los huequitos queden bien, bien libres. Este pedacito que se me dañó acá, no hay ningún problema, porque yo con una tijerita, nada más, le corto este pedacito, vean, le corto ese pedacito, y ya ahí lo tengo completo. Otra cosa, muy importante, voy a correr esto por acá, voy a enseñarles también, tal vez con la toma, con la toma left, ajá. También podemos, darle color acá, entonces, yo voy a colocar una servilleta, y con los productos, highlighter de Cherry, podemos darle también un aspecto diferente. Vean, voy a pintar este un poquito, pero les voy a mostrar unos que ya tengo preparados por acá. Vean, los encajes, ustedes los pueden tener guardaditos y ya listos, hasta durante un año, hasta por un año. Vean qué lindo que queda negro. Vean qué hermoso que queda si lo hacemos en color negro. ¿Ven? Se ve divinísimo, precioso, en color negro. También podemos darle color. Yo tengo por acá, uno, que ya lo, le coloqué un colorcito dorado. Por aquí tengo este que es blanco, también. El blanco es como el que más podemos hacer, ¿verdad? Podemos tener de todos colores, de todos, de todos los colores podemos tener ya previamente preparados. Ya listos. Voy a guardar este plastiquito adhesivo. y vean, tengo uno por acá que lo hice en tonos dorados. ¿Ven? le puse acá el highlighter Libra y el oro dorado y también le puse el highlighter Cereza. Ya se los voy a mostrar. Pero vean qué bonito que se ve este también. ¿Bien? Yo lo junto, mi amor. Entonces, vean qué bonito que se ve también. Ahora, este negro me encanta. Si ustedes ven, vean, por acá tengo ya el quequito. Tengo ya un quequito aquí preparado. Si le colocamos el negro, vean qué elegante que se ve y qué bonito. vean qué bonito se ve. Precioso. ¿Verdad? Vamos a tratar siempre de que el tapetito o el encaje sea de un color diferente al pastel para que se pueda resaltar, ¿verdad? Y lo que les decía es que los vamos a guardar los vamos a guardar con plástico adhesivo para poderlos conservar de la mejor manera. Y si tienen una cajita de metal pues mucho mejor. Ustedes los guardan así en el plástico y los pueden doblar así y los guardan en una cajita de metal. Entonces, vean. Mati, ¿preguntas? Preguntitas. Vamos a ver si hay preguntas. Hagan sus preguntitas para ir este vacuando. Dice, ¿cuánto tiempo dura? Y si hay que guardarlo en la refri. Dice María Isabel Sánchez. Este, Doña María Isabel dura hasta un año, ¿verdad? A temperatura ambiente. Empacadito así como les estoy explicando. Con un empacadito así en plástico adhesivo. Yo pongo, yo coloco uno primero, le doy un doblez al plástico, después pongo otro y doblo otra vez. ¿Ven? Y lo doblamos otra vez porque el plástico no va a permitir que la humedad o que el viento o el ambiente, la temperatura del ambiente me dañe el encaje. Entonces los vamos a guardar así. Diego Ramírez dice saludos desde Chihuahua, México. Gracias Diego, saludos. Saludos y un abrazo a toda la gente hasta México y todos los países que nos están acompañando por su fiel sintonía. Muchísimas gracias. Voy a mostrarles, dice, ¿se le puede agregar a la mezcla brillantina o polvo? Sí, se le puede agregar brillantina. Pero en ese caso, ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. En ese caso, es preferible que lo hagamos ajá, o polvo matizador. Hola Lupita Armenta. Lupita Armenta, gracias por su pregunta. Claro que sí, sí se le puede agregar. De hecho, en este momento, nada más quiero terminar de empacar esto por acá para que no se me vayan a resecar. Y entonces, les voy a mostrar. Yo tengo por acá entonces estos dos en color blanco. Yo tengo por acá los highlighter. Dice, ¿se puede poner en deshidratador eléctrico? Sí, señora. Doña Carla Cano dice que si se puede poner en deshidratador en la temperatura mínima durante aproximadamente media hora o 40 minutos. Eso va a depender de lo profundo que sea su tapete de silicón. Dice Olga MTS que cuánto le puso de Sugar Lace. Las recetas son dos, una cucharada y media de agua por una cucharada de Sugar Lace y un cuarto de cucharadita de este de glicerina. ¿De acuerdo? Si donde usted vive es muy seco, el clima es un clima muy muy seco, pues entonces usted puede agregarle este las dos cucharadas de agua. Entonces vean, yo tengo por acá el highlighter resplandor. Este es que trae un brillito. Norma Romero dice que si queremos un color dorado se pinta cuando esté el encaje listo o se pinta así como cualquier color. Norma, muchas gracias por su pregunta. En ese caso es mejor pintarlos cuando ya están preparados. Entonces, yo tengo por aquí estos. Voy a entonces a explicarles. Por ejemplo, tengo este highlighter. Vean la vean la la presentación. Dice highlighter resplandor. Entonces, vean que tiene como unos destellos. Es súper lindo porque tiene es como brillantito. Entonces, yo le voy a colocar acá encima. No necesito colocarle alcohol ni bueno, agua menos porque si le colocamos agua, entonces lo podemos lo podemos dañar porque recuerden que esto es azúcar. Entonces, lo vamos a ir colocando así. Elena Jiménez dice que muchas gracias por enseñarles tantas delicias. Con mucho gusto, Elena. Gracias por su fiel compañía, por su fiel sintonía. Gracias por estar acá a todos y a todas. Vean, entonces yo lo voy, le voy colocando el highlighter aquí encima y vean qué bonito que se va bien. Vamos a ver si se puede ver ahí, Mati. Yo creo que no. Tal vez en la 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 Dice Mónica Jiménez que si se deja reposar a temperatura ambiente, saludos desde Mexicali. Se puede dejar reposar a temperatura ambiente, claro que sí, pero este recuerde que son 24 horas aproximadamente. Vamos a ver si ahí se ve la el destello. Vean qué lindo que se ve el destello. ¿Ven? Es mejor cuando para colocar los matizadores y colocar este los polvitos así, es mejor colocarlo cuando ya está el 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 encaje preparado. Por ejemplo, voy a colocarle también de este otro para que se vea más la diferencia. Creo que es este el el oro dorado oro dorado se llama highlighter oro dorado es un poquito más chillón. Entonces vamos a colocar este. Vean qué lindo este es un polvito doradito. Entonces yo voy a tomar un poquito sacudo el exceso y lo voy pintando. Muchas gracias a todos. Les recuerdo entonces que puede para las que están las personas que están acá en Costa Rica ya pueden encontrar este producto en las tiendas de Tips Costa Rica. Recuerde que estamos ubicados en Liberia Guanacaste San José por la Cañada San Pedro y Tips Pavas. Recuerde que en Tips tenemos todo lo que usted necesita para emprender su negocio y pues va a encontrar este tip estos productos maravillosos de la marca Cherry somos los distribuidores exclusivos y pues tenemos para ustedes muchísimos productos más. Cherry es una una línea para todo lo que es decoración en pastelería es una línea bastante amplia ellos tienen de todo colorantes para todo tipo de aplicaciones en gel para vitral para galletas este pegamento comestible tienen también este fondant este tipo de encajes que son preciosos vean que bonito que es de verdad este este producto Sugar Lace porque si ustedes hacen un proyecto es un quequito sencillo ahora si vean vean que bonito que se ve no se aprecia como como debería no le hace no le hace mérito la la toma a como se ve de precioso vean que bonito que se ve queda bien doradito bien bien bonito entonces así es como los van a mantener ustedes le pueden colocar cualquier otro por acá tengo también el color cereza este es el highlighter cereza color cereza hay de todas las tonalidades y vean que bonito que se ve y no necesitan como les decía no tienen ustedes que colocarle ningún tipo de 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 líquido porque el el encaje absorbe completamente el color perfectamente lo podemos hacer con matizadores y también con estos preciosos highlighters vean que bonito que se ve también si lo hacemos con este otro son colores metalizados vean que lindos ok entonces esa es una forma voy a a cerrar esto para que no no jalarme una torta no ir a botarlos se me vayan ahí a caer y entonces quiero mostrarles como lo tenemos que pegar digamos acá está mi pastel Mati póngame la toma left si me hace el favor si y entonces acá yo tengo este producto que se llama el cake gloss usted puede pegarlo con agüita o también con este producto maravilloso que es el cake gloss esto es un producto un productazo de cherry a mi me encanta de verdad este producto de cherry sirve como pegamento no funciona para pegamento su uso original es para este darle efecto de brillo efecto de charol a los pasteles en fondant verdad pero este no sirve para para como pegamento perfectamente porque este pega súper bien y pues no después se seca se seca bien no manchan nuestras preparaciones en fondant sobre galletas se puede trabajar también entonces yo voy a colocar acá un poquitito y con un pincel voy a colocar acá en toda la partecita donde va el va a ir el el encaje voy a colocar pero voy a hacerlo poquito a poco primero hago una parte en la sección y lo que voy a hacer es nada más colocar el encaje voy poquito a poco y voy presionando ok ahí ya estamos con esta primera parte lo voy a sostener acá un momentito sin 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 presionarlo muy fuerte solamente sostener ahí un poquito y listo ok ahora esta otra partecita de acá con cuidado él él tiene bastante elasticidad no tenga miedo que se les vaya a romper pero sí sí lo vamos a trabajar con cuidado ok Mati preguntitas algún comentario alguna cosita que ellos quieran compartirnos todos los que nos están viendo y están compartiendo con nosotros este ratito desde sus casas recuerden que estamos cuidándonos mucho y estamos con ustedes trayendo estos cursitos para que usted pueda incrementar su negocio buenas tardes profe desde Limón muchas gracias Beatriz dice gracias ajá ah bueno mejor póngame entonces el anterior gracias doña Beatriz un saludo un abrazo para usted ajá sí señor esos ya esos ya los puso ok vamos a ver aquí vamos colocando y ya les voy a enseñar en una carrerita como en un momentito les voy a explicar como hacer la florcita acaso tenemos dice que dice Yanina Arce que desde Limón dice que está súper caliente claro me imagino como está vieran que aquí San Carlos está calientito también aquí está calientito pero bueno es porque también ha llovido mucho verdad Yanina acá en Costa Rica ha estado lloviendo mucho y de un pronto a otro hace sol pues entonces este se viene el bochorno ok entonces vamos colocando con paciencia despaciendo vamos con con el vamos colocando la parte del de abajo verdad y vamos presionando un poquito para que él se vaya pegando o se vaya adheriendo al al pastel ok tenemos una pregunta Josefa Obando dice que y que cuál es el precio y necesita moldes de encaje ustedes los venden y en cuanto si señora hacen envíos por correo de Costa Rica de ese producto si señora doña Josefa puede llamar vea todas esas preguntas que usted me acaba de hacer se las van a responder al teléfono 2543 2100 o al 6130 0606 para que este usted haga sus compras en línea puede hacer sus compras vía teléfono o compras en línea también de acuerdo y también tenemos los los moldes y el y este maravilloso producto ajá que más que más que más este decía otra 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 preguntita ahí mi amor esto se pega despacio se va pegando despacio dice María eh pagan dice me perdí la receta podría repetirla que hermoso los encajes claro que sí con mucho gusto eh sería una cucharada de de sugar lace que ese es el de la marca cherry and cake ese es el polvito que les enseñé una cucharada por cucharada y media o dos cucharadas dependiendo de la humedad de su país o del lugar donde ustedes vivan si es muy seco pueden colocar las dos cucharadas yo vivo en un lugar bastante húmedo entonces este yo coloco una cucharadita y media y vamos a colocar entonces la cucharada y media de agua y una y un cuarto de cucharadita de este glicerina eso es toda la receta Denise Patterson dice que si puedo poner el código del fondant si claro que si ya se lo voy a colocar acá este es el que dice frutos rojos Denise y el código vamos a ver si se logra ver ahí para que lo apunten o se los puedo se los puedo dictar tal vez en la cámara de Riamati dice Elizabeth que buena pregunta Elizabeth dice que si se puede utilizar en chantilly buttercream o solo en fondant gracias por su pregunta se puede utilizar sobre buttercream y sobre ganache pero no sobre chantilly porque recuerden que la chantilly es frío es húmedo y esto es azúcar entonces se nos puede derretir entonces sobre chantilly no lo recomiendo y acá en esta partecita en esta partecita verdad cuando ya ustedes ven que les queda acá entonces vamos a buscar la partecita acá que que termina y continúa el encaje y terminamos acá yo voy a recortar este pedacito que este pedacito es el que me va a sobrar lo voy a poner así porque como lo pinté lo voy a colocar pero la idea es colocarlo todo blanquito para que pueda resaltar bien ahora el negro se ve precioso con negro se ve divino también este color se ve súper lindo traten de adquirir el producto el cake gloss de verdad que es un excelente producto se los recomiendo como todos los de cherry en realidad ok ahí lo vamos a empatar aquí lo vamos a terminar de de acomodar y ahí ya lo tenemos listo les voy a explicar así como rapidito un momentito vean que bonito entonces que queda el acabado puede estar a temperatura ambiente varios días ya en el pastel pueden hacer un pastel con este encaje hasta tres días antes ya tenerlo decorado no pasa absolutamente nada tengo por acá entonces una pasta que se llama pasta para flores por supuesto de la marca cherry entonces voy a colocarla por acá voy a lavarme las manos un momentito para no mancharla porque tengo un poquitito de de matizador Mati más preguntitas más preguntitas más saluditos con muchísimo gusto recuerde también que yo lo he puesto en chantilly solo que esté bien seco dice Susy si bueno tendría que estar bien bien sequito porque este el problema es ese que es que el chantilly recuerden que además cuando trabajamos con chantilly por lo general son pasteles húmedos que están rellenos de frutas son llevan líquido verdad este y a veces esos ese tipo de pasteles tiende a soltar un poquito de líquido y ellos se guardan en refrigeración lo que pasa es que al ser el encaje al ser de azúcar de verdad que si ustedes colocan un pedacito de esto y le ponen un poquitito de agua él se va a ir deshaciendo se hace gelatinoso completamente y se hace pegajoso entonces va a perder su su apariencia bonita verdad entonces por eso es que yo les digo que en chantilly no es recomendable el comentario que nos hace nuestra amiga pues claro que si es válido siempre y cuando el pastel que usted vaya a forrar con chantilly sea un queque seco con relleno con un relleno que no sea perecedero verdad entonces pueden utilizarlo pero tiene que ser el chantilly que esté seco porque si no si está húmedo se les va a derretir el encaje cuánto tiempo va al horno si lo hacemos en horno si lo hacemos en el horno va a ir de 5 minutos de 3 a 5 minutos eso va a depender como les decía anteriormente va a depender de la profundidad de su tapete porque si el tapete es muy hondo o sea muy profundo entonces este se va a va a durar un poquito más pero cuando usted vea que ya está sequito por encima y que ya usted lo puede este lo puede separar que usted vea que las puntitas ya las puntitas están separándose esa es una buena señal para saber que ya el que ya está listo ok igual como les digo lo pueden dejar a temperatura ambiente con 24 horas de anticipación voy a estirar entonces un poquito este esta masa Mati regáleme la toma aérea y la vamos a dejar bien delgadita les voy a enseñar como hacer la florcita la vamos a hacer bien delgadita lo más delgadita que que se pueda no hay no hay comentarios mi amor recuerden que en tips quiero hacerles el anuncio que esta semana en el facebook live de tips costa rica vamos estamos con la con la semana de los de los quejitos para el café entonces este para que usted no se pierda esas recetas y Liana Ochoa nos pregunta que como se pega el pastel ajá lo acabamos de pegar lo vamos a pegar con el 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 cake gloss o si no con un poquitito de agua con un pincel lo van a ir agregando al pastel poquito a poco y ya y ya después este van pegando despacito pero bien despacito van pegando el el encaje ok vamos a hacer entonces esta esta florcita vamos a necesitar cuatro tres tamaños de de cortador entonces vamos a necesitar el más grande este no este sí este no este no y este sí así tres pequeñitos entonces vamos a cortar este medianito vamos a necesitar dos grandes una mediana y una pequeñita vamos a otra vez estirar este pedacito bueno vamos a estirar acá tiene que quedar bien delgadita la pasta muchas gracias a todos y a todas por compartir con nosotros este ratito espero que les haya gustado muchísimo la clase vean hacer un pastelito con un con un encaje comestible es muy práctico y además recuerden como les digo ustedes lo pueden tener conservado en un en un plastiquito verdad y este hasta por un año entonces es 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 muy muy práctico y nos va a servir para cualquier tipo de decoración ya sea galletas o sea o pasteles cuando hacemos paletas magnum choco oreos pop cakes bueno para todos nos va a funcionar decorar con encaje comestible entonces cuando ya tengo acá las las piecitas voy a colocar un poquitito de fécula de maíz por acá y con un boleadorcito una esteca voy a a suavizar los los bordes los voy a adelgazar un poquito para darle este movimiento ven para darle este movimiento voy a hacer eso con todas las las piecitas ok nada más lo que voy a ir haciendo es esto adelgazando y una vez que está listo bueno una vez que están todas listas ya yo tengo unas preparadas yo tengo este este cosito que me lo regala una amiga que tiene una frutería entonces esto es para poner las manzanas entonces a mí me gusta y lo vamos a colocar así para que una vez que ya le hicimos todos los pétalos verdad vamos a hacerle todos los pétalos y vamos a colocarlos acá y tiene que quedarnos algo así vamos a dejarlo secar vean que ya están sequitas y esta este es el aspecto que va a tomar ven ya estas están sequitas estas ya yo las tengo sequitas entonces como las vamos a pegar con la misma pasta con esta misma pasta yo voy a cortar unos circulitos déjenme para hacer un poquito de espacio nada más y voy a hacer unos circulitos pero la pasta tiene que no tiene que ser muy no tiene que ser muy gruesa eh perdón muy delgadita muchas gracias doña patricia para servirle gracias a usted por estar con nosotros muy amable ok entonces vamos a hacer una bolita así vamos a estirarla y vamos a dejarle un grosor aproximadamente de de 3 milímetros entonces yo tengo por acá que en tips usted los va a conseguir estos cortadores que tienen ponchador entonces voy a cortar un circulito así y con un poquitito de de cake gloss ese me hizo el pincel vamos a ver con el que estaba trabajando el cake gloss entonces con un poquitito de cake gloss allá lo voy a pegarlo aquí en el centro le pongo otro poquito de cake gloss y acomodo entre estos dos uno de los pétalos y lo voy a colocar acá vean que flor más sencillita verdad ahora voy a cortar otro círculo vamos a hacer lo mismo vamos a pegar aquí en el centro ponemos acá y pegamos el otro el otro pétalo vamos a hacerlo con cuidadito y por último hacemos uno más pequeñito lo pegamos también por acá y colocamos con mucho cuidado presionamos muy poquito entonces vean que bonita que queda la flor ven ahora para darle color también podemos este tengo también unos unos pistilos quiere para traerme aquí una herramienta que me hace falta por acá con un punzoncito de estos le voy a hacer unos cuantos huequitos ven vamos a hacer unos huequitos unos cinco huequitos ok y yo tengo por acá estos pistilitos que ya usted los puede conseguir en tips si quiere le puede colocar esto si no no se lo no se lo coloque entonces los vamos a cortar acá la mitad y con un poquitito de cake gloss también le ponemos un poquito en la puntita y en los huequitos que hicimos los vamos a introducir ven ya les voy a enseñar como se ve vamos a colocar otro por acá un poquito de cake gloss vieron que bonito que se ve es una florcita sencilla usted puede colocarle más más pistilos yo le voy a colocar solo cinco para no alargar mucho el programa es más que todo para darles la idea para que ustedes vean que sencillito que es estoy utilizando la pasta para flores de la marca cherry que usted puede conseguir en tips ok entonces vean como se ven los pistilos vean que bonito que se ve y para y para finalizar la flor pueden dejarla así si ustedes quieren así blanquita pero para finalizar la flor le podemos colocar un poquito y aquí si vamos a ocupar un poquitito de o necesitar un poquito de alcohol y vamos a colocarle un poquito de en toda la orillita ven vamos a ver si se ve ahí ustedes puedan verlo lo vamos a hacer por toda la orillita ven esto pueden hacerlo cuando ya están secándose los vean que lindo que se ve cuando ya se están secando los los pétalos antes de cuando ya están sequitos antes de colocarlo de formar la flor ustedes colocan colocan el el color ven vean que bonito que se ve mati alguna preguntita alguna preguntita algún saludito con muchísimo gusto háganos saber si si prepara si hace esta preparación si utiliza los productos de cherry un 100 que lindo dice doña emilia mendoza muchas gracias doña emilia un abrazo gracias por su fiel sintonía para todos y para todas vean esta florcita que sencillita que finita que se que se ve queda bastante finita vean que bonita ya la estoy terminando y ya la vamos a colocar sobre el pastel no va a ser la cereza del pastel va a ser la flor del pastel para terminarla para terminar nuestro proyecto del día de hoy esperando que les haya gustado muchísimo agradeciéndole por supuesto su compañía que para nosotros es dice jeno domínguez que que bien explicado los pasos muchas gracias con muchísimo gusto jeno gracias gracias estamos para servirles para nosotros es un placer de verdad poder compartir con ustedes este ratito que nos dejen entrar hasta sus hogares vean como se ve ya la florcita mati póngamela ah bueno aquí se ve bien vamos a ver vean como se ve la florcita vean que tierna que se ve vean que bonita y que sencilla ok vamos entonces a a colocar un pedacito de pasta de goma también por acá nada más así presiono un poquito le pongo un poquitito de cake gloss vamos a ver aquí está el pincel lo vamos a colocar acá póngamela toma left ajá así le colocamos otro poquitito de cake gloss a esta partecita que colocamos y ponemos nuestra flor ahí la acomodamos no la presionamos muy fuerte vean como queda la florcita vean como queda el encaje vean como queda el quequito vean que bonito este proyecto regálenme la toma toda mi amor la principal ven vean que lindo que queda el proyecto si vean que lindo que queda el proyecto vean hacer este tipo de decoraciones nos facilitan el trabajo y además le da un plus a nuestras preparaciones porque son trabajos muy finos son trabajos delicados pasteles muy elegantes y la verdad es que son tres simples pasos verdad espero que puedan realizarlo que puedan hacer estas preparaciones recuerden que el encaje ustedes lo pueden mantener como les decía guardadito en un plástico hasta por un año lo pueden tener guardadito verdad vean ustedes así guardadito en plástico y en una cajita de metal o en una cajita este como se llama un topper verdad que sea que no que no le entre nada de aire ni nada este ustedes lo pueden tener guardado hasta por un año y en cualquier carrera que ustedes necesiten decorar un quequito o algo sencillo este pueden colocar un encaje y se ve precioso verdad rinde muchísimo y este mi recomendación es cuando hagan la preparación hagan todos los encajes que no quede nada de pasta sin embargo si les sobra un poquito y ya no ya no lo quieren hacer porque están cansados que se yo pueden guardarlo en una en una tacita tapadito y este en la refrigeradora hasta por ocho días ok los productos de Cherry and Cake como les digo vienen a a facilitarnos los trabajos y a embellecer nuestros proyectos entonces espero que les haya gustado muchísimo muchísimo el proyecto que lo hagan cualquier consultita también recuerde que yo tengo una página en Facebook que se llama Money Cake ZN que también me pueden contactar por ahí entonces este agradezco muchísimo a todos ustedes el espacio a Cherry and Cake a Tips Costa Rica por traerles a ustedes estos excelentes proyectos estas excelentes clases espero que la aprovechen muchísimo y de mi parte Mónica Corrales acá desde Costa Rica se despide de ustedes deseándoles lo mejor espero verlos en unos días y este sin más que agregar agradecida y contenta con ustedes por acompañarme me despido que tengan una muy linda tarde una excelente semana chaito hola yo soy Mónica Corrales y yo soy Doris les voy a compartir todos mis secretos chau 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 Gracias por ver el video.